¡Ay, ya! El violín es súper guay, tío John. ¿Me enseñas a tocar el violín? Lo siento, Jenny. Quiero, pero no puedo. Tengo que irme ahora al concurso de talentos. ¿Ah, sí? Bueno, adiós, Jenny. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Hola, Jenny! ¡Hola, tía Rose! ¿Por qué estás triste, Jenny? ¿Qué te ha pasado? Quiero tocar el violín, tía Rose, pero el tío John no puede enseñar. ¡Oh! No te preocupes, Jenny. Te compraré un violín nuevo. Pero primero debes ser alegre y cantar una canción. Vale, tía Rose, cantaré la canción de un lagartito. Un lagartito, un lagartito, un lagartito se rompió la cola. Se puso a llorar, se puso a saltar y la cola le volvió a crecer. ¡Qué bonita canción, Jenny! Ahora vamos a la tienda. ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tía Rose! ¡Hola, Jenny! ¿Qué buscáis hoy? ¡Tengo muchos instrumentos! ¡Genial! Quiero el violín, Wendy. ¡Oh! Yo también quiero comprarlo, Jenny. ¿En serio, tío Tim? Deseo tocar el violín. ¡Mmm! ¿En serio? ¡Ah! Si me cantas una canción, te lo dejo. Vale, tío Tim. Wendy, ¿me prestas tu micrófono y la guitarra? ¡Adelante, Jenny! ¡Gracias, Wendy! ¡Te ayudo! ¡Así tienes! ¡Gracias! ¡Tallo, tallo! ¡Tallo, tallo! ¡El pequeño autobús! ¡Adelante y hacia atrás! ¡A cada velocidad! ¡Tallo, tallo! ¡Tallo, tallo! ¡El pequeño autobús! ¡Despacio, muy rápido! ¡Tallo se divertirá! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Jenny! ¡Ahora te dejo el violín! ¡Gracias, tío Tim! ¡De nada! ¿Cuánto cuesta, Wendy? ¡10 dólares! ¡Aquí está tu dinero! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Siéntate aquí! ¡Tía Rose! ¡Voy a tocar el violín! ¡Oh, oh! ¡Ese sonido no está bien, Jenny! ¿Quieres probar, Tía Rose? ¡Bien! ¡Déjame probar, Jenny! ¡Oh! ¡No sé cómo tocarlo, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Eh, tío John! ¿Por qué te ves tan triste? Lo he intentado, pero no pude ganar el concurso de talentos. ¿Ah, sí? No estés triste, tío John. ¿Me enseñas a tocar el violín? Lo siento, estoy tan triste que no puedo enseñarte. Tengo una idea, Jenny. ¿Por qué no le cantas una canción al tío John para que se ponga alegre? ¡Válete, Rose! Elijo la canción de si estás feliz y lo sabes. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa hace reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si feliz estás golpea con los pies. Si feliz estás golpea con los pies. Si en verdad estás feliz, en tu rostro está reflejo. Si feliz estás golpea con los pies. Gracias, Jenny. Me siento feliz ahora. Te enseño a tocar el violín. Bien. Toma, tío John. Ok, mira cómo lo hago. Tienes que poner el violín así. Y esto así. Y luego tocas. Guay. ¿Puedo probarlo, tío John? Aquí tienes, Jenny. Gracias, tío John. Buen trabajo, Jenny. Pero tienes que relajar más la cabeza y tocar más fluido. Bien. Lo intentaré de nuevo, tío John. Tengo una idea, chicos. Vamos a tocar música juntos. Puedo tocar la guitarra. Y yo la batería. Y yo canto y toco el violín. Ok, cantemos la canción de Bingo, chicos. Uno, dos, tres. Vamos. Había un granjero con un perro. Bingo era su nombre. B-I-N-G-O. 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 Y Bingo era su nombre. Oh, no. Mi tambor está roto. ¿Qué hago? No te preocupes, tío John. Pediré ayuda a Wendy. Hola, Wendy. ¿Puedes ayudarnos? Sin problema, Jenny. Iré ahora mismo. Debería estar aquí. Hola. Hola. Wendy, ¿puedes ayudarnos a arreglar la batería? Claro. Tengo las herramientas aquí. Tía Rose, ¿me ayudas? Vale. Ponla aquí, Jenny. Listo. Pruébalo, tío John. A ver, lo intentaré. Sí funciona. Gracias, Wendy. Wendy, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, Jenny. Yo tocaré el piano. Bien. Ahora cantaremos juntos la canción del viejo McDonald. Uno, dos, tres, ¡vamos! El viejo McDonald tenía una granja. I-A-I-A-O En esa granja tiene una vaca. I-A-I-A-O Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá Mu, mu sin parar El viejo McDonald tenía una granja Ya, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ya, 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 oh Gracias por ver nuestro video Esperamos que hayan disfrutado del show Recuerda suscribirte a nuestro canal Y haz clic en el botón de la campana Hasta la próxima Adiós